Los Bochinches Mire, yo no sé por qué ¿Quién nos sabe? En esa conferencia que primero se anunció a una hora, de una forma y después cambió de llevarla a hacer TV la estrategia no creo que era así el anuncio de la conferencia de prensa ¿Por qué ahí señor Famanía no se habló del tema y se hubiese adelantado de que ya el ministerio es más, llegó a Caravallo a la mesa Famanía, si esto fue en la tarde cuando usted lee la prensa desde la mañana están los periodistas de la prensa ubicados en las afueras de ese edificio en Coco del Mar es más, hay una cronología de las horas y nada más le voy a leer una de las horas aquí para que usted vea esto a ver, a ver, a ver, a ver 11 de la mañana estamos aquí hora en la que nos citaron Famanía 11 de la mañana y seguía 1 y 5 1 y 4 1 y 53 es más en todo este lapso de la tarde hubo contactos con funcionarios del gobierno actual yo me pregunto Famanía por qué no se adelantaron y dijeron a lo mejor no tenemos todavía información pero para que sepan que se ha hecho una investigación se hizo un allanamiento ¿usted no le parece? Hugo Enrique bueno, precisamente eso es lo que le poníamos en el tapete al doctor Rebollón ¿no? pero bueno ¿qué le puedo decir? no desaprovechemos las oportunidades de las cosas buenas el anuncio de ayer era guau para que eso fuera la noticia ya hoy se pierde con este tema ¡ay, tíreme, Bambia varias bombas, por favor! señor Caraballo espero verlo en acción hoy today antes del mediodía me voy con el bochinche number two bueno eso es lo viejo de Plaza Amador pero las fiestas del fin de semana Famanía han seguido mire yo no sé quién quién tendría que dar esa norma el ministro pero yo agarro y a todos los que encuentro en una fiesta como esa que está ahí palachirola y adivine tiene que pagar un mes preso Famanía detenido y adivine usted quiere salir mire yo me encuentro a Lucas Marcelo Reyes metido en una chiva mire yo lo agarro por el copete del pelo y lo arrastro yo creo desde ahí hasta la casa y que me acusen los derechos humanos pero le doy correa a Lucas dónde estaban los papás de estos chicos de verdad qué barbaridad métalos presos a todos mire esto era el PH prácticamente o el exón en mi época Famanía bomba para todos y me los llevo presos presos y aunque lloren y si ahí estuviera Lucas también va preso caramba me voy cosa que nunca va a pasar en el nombre de Jesús me voy Famanía con los artistas los artistas quieren salir a protestar Hugo Enrique por la recuperación del teatro Balboa y esta y esta protesta parece que vienen en camino ojalá que llegue un consenso con el ministro de cultura que es un hombre que sabe de este tema pero ahí está pasando algo yo no sé qué pasa será que hay cuervos que muelan por lo alto y por lo alto no sé qué ocurre y me voy con otra con otro bochinche Famanía esta es triste pero si seguimos en fiesta si seguimos en desenfreno los pobres jóvenes en este país Hugo Enrique están sin trabajo mire 73 mil jóvenes de 18 a 29 años perdieron sus empleos durante la pandemia usted sabe lo que es 73 mil jóvenes tenemos que ponernos en las filas para que esto y el gobierno a ver que trabaje un plan efectivo para la juventud por favor vámonos señor director con el doctor Famanía ya oye sí disculpe es que estoy metido acá en las reacciones que hay por este tema de la vacunación y bueno como el gobierno se gana algunos dolores de cabeza gratuitos por no actuar a tiempo y de manera correcta pero en fin olvídese de eso hay un escándalo en finlandia vamos a finlandia corrupción en finlandia preste la atención a esto mi queridísima susan está investigándose la primera bueno primera ministra de finlandia y aparece en la pantalla pero esa no fue la que hizo las cosas bien con el covid no no hombre es que se está gastando 30 dólares en desayuno es un escándalo que usted se gaste 30 dólares en desayuno lo que dice la ley es que a usted se le puede cubrir desayunos fríos y ella no sabía y compró desayunos calientes ahora tiene que reembolsarlo entonces gastó 30 dólares entonces cuando revisaron no eran 30 asómbrese asómbrese porque mira hasta donde llega la corrupción eran 300 y tantos dólares pero cuando la policía intervino la suma aumentó a 800 y tantos dólares y al final la corrupción alcanzó un nivel exorbitante de mil dólares entonces yo se lo digo en este tono porque en este país donde se han gastado miles de millones no siento miles de millones de dólares no en desayuno no en desayuno y nadie se sonroja siquiera y esos delincuentes de cuello blanco andan por ahí y muchos todavía se pavonean con ánimo de llegar nuevamente al poder imagínense mírense en ese espejo miremosnos sociedad en el espejo de Finlandia por mil dólares por mil dólares que comenzó por un desayuno frío de 30 hay un gran escándalo muy bien aplauso por favor para Finlandia como perdemos como perdemos de verdad yo me sentí tan una vez el bolsado pero bueno oye el presidente de la república mire esa este video se hizo viral y yo se lo quería compartir porque dice que al final el hombre yo quiero prestar atención al final el hombre se para y se va y no pagó y dice que no pagó los mangos hacha la vida pero me dice alguien que forma parte del equipo traté de buscar al más alto nivel una respuesta pero no me la dieron no logré la comunicación pero alguien del equipo si me dijo mira si tú te fijas el escolta se movió cuando él se levanta porque el que lo pagó fue el escolta no el presidente yo no sé no es por defender al presidente pero lo que sí le quiero decir es que si el presidente anda por ahí comprando mango que él mismo lo pague usted compre mango también usted compre por ahí lo que pueda comprar porque me tiene que pagar la cuenta del de atrás no yo supongo que lo tienen encargado de eso no pregunté no pregunté le estoy diciendo nada más pero yo sí creo que es un ejemplo a seguir que usted mueva la economía yo compro mango aguacate piña todo eso oiga ellos lo cortaron antes que se moviera el escolta pero la idea era esa pero en fin si usted lo ve se va a dar cuenta que es así y no es una defensa por él sino porque le insisto usted ve a un panameño usted sabe vendiendo algo moviendo un poquito la economía ayúdelo si está en sus manos hacerlo y cerramos con mire este es un tema importante triste vergonzoso este año hay una avalancha de denuncias de casos de abusos sexuales contra menores de edad en Panamá ojo padre de familia madre de familia abra los ojos atento en muchos de estos casos se ha dado con la segunda pareja de las madres es decir el padrastro usted esté atento en cualquier momento en toda ocasión en toda circunstancia pero tenemos que cuidar a nuestros niños de las madres de las madres de las madres a nuestros niños